. Nos vamos a separar. Me falta sal. Vas. Perdona, ¿qué ha dicho? Que nos vamos a separar. Que Alex y yo nos vamos a separar. Nos vamos a separar. No nos separamos. No, no, no. No es una broma. Es en serio. No, pero... No, pero estamos... Estamos bien. Sí, estamos bien. Vamos a hacer una fiesta. Y todo. El último día del verano. El 22 de septiembre. ¿Puedeis? It's like a... a winding... a union. A wedding. A wedding... a wedding union, pero al revés. But the other way round. Bueno, sí, esa es la idea. Una boda, pero al revés. No, en realidad es la idea de su padre. No sé qué coño estáis hablando. Una estupidez de papá. Sí. Es una gilipollez como la copa de un pino. Separarse no es gracioso. Se pasa mal. Ya lo sé. ¿Te lo vas a contar hoy? Sí, eso pensaba. ¿Esto no te parece rarísimo? Tiene un tono raro. Tiene un tono raro. Pero raro bueno. ¿Y si cambiamos a canción? Sepárate de las paredes de tu nido. ¿No estás feliz? No. ¿Tú estás feliz? Sí. Es que nos separamos. Sí, pero estamos bien. ¿Estamos bien? Estamos muy bien. ¡Es una no boda! No es una no... A ver, a ver, a ver. Sí, a ver, Ramón. Yo creo que me he perdido en algún punto. ¿Esto de qué va? Bueno, es que a ver qué vamos a separar. Es lo mínimo, ¿no? Hacer algo bonito, algo alegre. Vamos a hacer una fiesta para... Pues eso, para divertirnos y como gente querida, ¿sabes? A mí lo que me gusta es que parece una comedia. Pero realmente es un drama sobre la crisis... Sí, sobre la crisis de los 40 y un elogio al matrimonio. Clarísimo.